¡Esto es indignante! Todos estamos salperados por la muerte de Heming. Menuda fiesta. Demasiado, y aún es pronto. Fuego, peleas y hombres empapados en hidromiel. ¡Basta! Esto ya es demasiado. Hemthorpe va a arder antes de encender la pira. ¡Dioses! ¿Le he fallado a Millar? Adiós, Trigby. Haré cuanto pueda para calmar las cosas. Explora la zona, Sinning. ¡Esto es el sajón! ¿Cómo osa insultar nuestra cultura? ¡No los vi llegar! ¡No miré para abajo! ¡Huye, guerrera! ¡Huye! ¡La otra de lo que haces! ¡Ando! ¡No los vi llegar! ¡Por Thor! ¡Gracias! ¡Me has salvado la vida! ¡Cuando te despejes, no vuelvas a acercarte a Gallos. ¡No los vi llegar! ¡No miré para abajo! ¡No los vi llegar! ¡Sé mis ojos, Sinning! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Salva el boda! ¡Va a arder! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Salva el boda! ¡Va a arder! ¡Dios, es un fuego! ¡Nada por ahora! ¡Se está propagando el fuego! Si este es tu boda, he conseguido salvarlo de las llamas. Te has enfrentado al calor de Surtr. El boda es una bebida muy fuerte elaborada con granos de la Rus de Kiev. Llena tu cuerno y pruébalo. Beber un poco nunca hace daño. Ten cuidado. El boda sube rápido a la cabeza. ¿Qué ha hecho el sedón? ¿Cómo os insultar nuestra cultura? ¡Como le ponga las manos encima a ese hombre muerto! ¡Lo van a matar! Le dije que no lo hiciera. Ahora está encerrado en esa casa y no puede ser... ¡Sal de ahí, rata miserable! ¡No! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡Vive! ¡Vive siempre! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! La gente está muy enfadada. ¡Dejadme en paz! ¡No hice nada malo! Va a ser mejor que salgas de aquí, ahora que todavía puedes andar. Sí, sí. Me voy, me voy. No me hagas daño, por favor. Hay una llave ahí. Si abres la puerta, saldré fuera contigo. ¿Quién es la llave? Pues úsala. ¡Iris Gardén! ¡Pagarás por lo que has hecho, profanador! Basta ya. Deja que hable y que se explique. Yo quería a Gémin, lo juro. Pretendía que volase libre por el reino de Dios. ¿Y por eso has mojado su cuerpo con tu sucia agua? ¿Es agua bendita de los cristianos? ¡Por supuesto! Lo he consagrado en el nombre del Señor. Nunca inflijas tus misterios cristianos en el cadáver de un nórdico. Pero yo soy... Estos son tus vecinos. Respétalos. Aprende sus costumbres. Y así vivirás muchos años hasta la vejez. ¡Oh, no! ¡Pues ya estás, bautizado como nosotros! Parece que las cosas se han calmado un poco. Iré a decírselo a Trifri. He calmado las penas de los invitados todo lo que he podido. Lloran su muerte, como cabía esperar. Pero gracias. ¿Y tú cómo estás, viejo amigo? Lamento su muerte más que la mayoría. Gémin estaría muy orgulloso de lo que has logrado. Y de todo lo que has hecho por él. Eso espero. Esta pena pasará a Trigby. Dale tiempo. Sí. Pasará. ¡Cuál es el rupe! Eres a quien llaman matalobos y cuervo de batalla. Tu fama aumenta con cada luna. Me cuesta tomar la decisión que me encomendó, Gémin. Me gustaría que me aconsejases qué debo hacer. Antes de encender la pira, hay que realizar un sacrificio con muchas ovejas a los pies del Jotun durmiente. Sígueme. Sígueme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Desciende por el Jotun durmiente, consume las aguas y medita en su cima. No busques respuestas a tus preguntas. Ellas te encontrarán. Gracias. Adelante, Sinning. Gracias. Gracias. Estoy en la cima. Si quiero encontrar una respuesta será mejor que despecie mente y corazón. Gracias. 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 Alegra volver a verte, Jarl. No consigo tomar la decisión. No consigo tomar la decisión que me encomendaste. No es tarea sencilla elegir a tu sucesor. Uno tiene el cariño de la gente, pero no desea el cargo. El otro es adecuado para el cargo, pero no es querido. Eibor, si no pude aconsejarte en vida, también guardaré silencio ahora que estoy muerto. Olvida los consejos y los argumentos racionales. ¿Qué te dice el corazón? Mi corazón ya no late. No dice nada. No tendría que corresponderme tomar esta decisión. Era tu responsabilidad, Heming. Tú eras su líder. Sigurd también es tu líder. Pero eso no te impide saciar tu sed de gloria y ansiar su lugar al frente del clan. Yo no busco sustituir a Sigurd. El destino decidió nuestro futuro hace tiempo. Solo seguimos su rumbo. Aún así lo ves venir y lo aceptas de buen grado. ¿Entonces renuncio a mi destino y abandono la senda de la gloria? No. Quiero que mueras en su defensa. No es así como te recuerdo. No. 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 Me dejaste muy pronto, Jarl Heming El destino de tu condado es incierto Confié en ti para tomar la decisión adecuada Aún no hay La indecisión te hace débil Ahora lideras a guerreros No puedes flaquear Tú lo hiciste, Jarl Heming Tú lo hiciste Y por eso, mis palabras son ciertas Confía en tu juicio No, 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 no No, no, no No, no 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 Tú me has obligado, Heming Yo nunca quise esto No lo lamentes, Eivor Me has dado la muerte en combate Que no pude tener en vida Viejo zorro ¿Por eso me has provocado? El padre de todo Viene a darme la bienvenida a su salón Tengo que seguirlo La decisión que tomes Será la adecuada El Aldin es mañana Y hay que elegir un Jarl Debería hablar con su nidia de este asunto ¿Has hablado con la volva? ¿Y han sido contestadas tus preguntas? Algunas preguntas han sido contestadas Otras debo contestarlas yo ¿Crees que podríamos acoger a Billy en nuestro asentamiento? Ha expresado su deseo de vivir y trabajar con nosotros ¿No será Jarl del condado antes de que acabe el día? Eso está por ver Algunos prefieren que sea Trigby quien ocupe el cargo Eivor Trigby no tiene intención de liderar Se siente obligado a acompañar a su señor a la muerte Ni hablar Mi padre jamás consentiría tal estupidez A mi edad Como si no puedo honrar a mi Jarl Este país no es para mí El futuro es tuyo, Billy Las llamas de esta pira arderán por mi padre Debes vivir Te prohíbo que lo sigas en la muerte No voy a dejar que te sacrifiques ¿Me lo prohíbes como amigo, Billy? ¿O como nuestro nuevo Jarl? Como alguien que intenta hacerte entrar en razón Billy y Trigby Cada uno lleva una de las botas de Heming Y ninguno quiere calzarse la otra Necesita el mundo a hombres tan inútiles y dubitativos ¿Por qué no aprovechas la ocasión para adueñarte del condado? Este no es mi lugar Tu lugar es cualquiera en el que reposes la cabeza Cualquier colina que asciendas Cualquier plata de la que te apropies No te pongas límites Nottinghamshire merece un líder digno de admiración En el que el pueblo pueda confiar Billy es muy querido y quiere al pueblo Pero no desea ser su líder Podría aprender, pero tiene intención de hacerlo Y Trigby es firme, sabio y fiel al legado del Jarl Heming Diría que hasta lo lleva al extremo No hay ningún Jarl y Billy Es libre de poner rumbo hacia los confines del mar Y cambiar este mundo por el próximo Y tú también, Billy Nuestra vida nos pertenece Gracias Gracias, Eivor Billy, no descargues tu ira contra amigos que dicen lo que creen que es la verdad Haz lo que tengas que hacer, Trigby Te... Te extrañaré, viejo amigo Y yo a ti, muchacho Debo prepararme para las llamas En cuerpo y espíritu ¡Eivor! ¿Ah? Sunidia Hemos visto a unos pictos escondidos entre los matorrales Billy ha ido a por ellos Polo culo Tendría que haberme avisado Dime por dónde se ha ido Despertemos a los demás Los pictos acechan en la oscuridad Yo sola puedo con ellos Dime dónde No están muy lejos, te indico Su rabia lo ha consumido, Eivor Tanta ira y tanta tristeza han terminado por cristalizar Palo culo nunca fue capaz de modular sus emociones Esto se veía venir Tendría que haberle prestado más atención No te mortifiques, Drengel Siempre me tuvo para cubrirle las espaldas De pequeños Y ahora también Si este desatino es lo que necesita para deshacerse de la enfermedad que lo ciega Me aseguraré por lo menos de que no se haga daño Gracias a Odín La poderosa matalobos Es su sombra Son las cosas que se hacen por la familia Sunibia Sin preguntar Habría hecho lo mismo por ti Por cualquiera del clan del cuervo Ya lo sabemos, Drengel Por eso te somos leales Aquí Eivor es donde Billy vio al explorador muerto Y cargó a continuación contra el enemigo ante sí Yo volveré a Henthorpe Para asegurarme de que nuestros cuervos siguen alerta Vuelve de una pieza, Drengel Muéstrame qué hay por ahí Debería tener cuidado aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo os hay sin interrumpir nuestro luto? Tranquilo, Billy. Se han ido. Ya está. He visto a gallos pelear con más ganas. Aunque no lo creas, yo también. Eso. Ha sido un trueno. Son pasos. Tenemos que irnos. ¡Sígueme! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡No te desvíes ahora! ¡Aquí, a mi lado! ¡No! ¡No! ¡Es un cuero nuevo! ¡No te desvíes ahora! ¡No te desvíes! ¡Gracias! 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 ¡No te desvíes ahora! ¡Gracias! 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 ¡Emocionante! Como cuando de niños nos librábamos de un castigo tras hacer una trastada. Guárdate la poesía para cuando lleguemos allí con vida, palo culo. ¡Gracias! ¡Por el martillo de Thor! ¡Esto me altera la sangre! Salvaje y temerario como nuestras primeras batallas juntos. ¿Recuerdas la isla al norte de Stavanger? Sí. Kiotbel Cruel entrenó allí a sus berserkers. Esos idiotas echaban espuma por la boca. Los provocábamos desde lo alto de los árboles. ¡Ja! ¿Y te acuerdas del borracho que iba desnudo? Se le heló la verga mientras nos buscaba. Y luego se revolcaba en un ventisquero. ¡Ja! ¡Ja! Te alegró recibir noticias de mí. Me preguntaba en qué lío andarías metido. Pero sonreía al oír tu nombre. No sabías si habías seguido los pasos de tu padre. Y estabas al frente del clan. Pues ya lo sabes. Antes seguiría los pasos de un troll. Y dejaría el clan en tus manos. Eso no es lo que quiero. Cuando mi padre fue nombrado Jarl, no contó con la ayuda de nadie y salió adelante. Pero yo no soy mi padre. Solo quiero vagar de un sitio a otro. ¿Crees que a Sleipnir le gustaría estar amarrado en un establo por muy glorioso que fuese? No. ¡Eh! ¿A qué ha venido eso? Tienes amigos, Billy. Tienes una familia y un clan. Ya. Eso ya lo sé. No puedes vagar eternamente. Tenlo en cuenta. Estás rodeado de gente que te quiere. Y eso no va a cambiar. A no ser que tú te distancies. Es cierto. Es cierto. Es cierto todo lo que dices. Lo entiendo. Cara troll, palo culo. ¿Un pollo Draugar? ¿Algo así es posible? No creo que eso exista siquiera. Y boda también. Un agua con la esencia del fuego. No te miento. Billy, al margen de lo de tu padre. Esto me ha gustado. Me he divertido. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si el mar del norte no nos hubiese separado cuando éramos tan jóvenes? Las aventuras que habríamos vivido. Los saqueos. Las batallas. La gloria. Incluso pienso qué relación podríamos haber tenido. Sí. Tan a menudo que me parecía que nunca te habías ido. Quizá es que nunca te fuiste. Te... Deseo, Eivor. Deseo tu calor. Tus caricias. ¿Así? No sé cómo me sentiré mañana, Eivor. Cállate, Billy. Billy... ¿Sabes qué? Nos hemos dejado llevar por el momento. Ha sido un ardor pasajero. Sí. Hemos dado rienda suelta a la pasión. Solo por esta vez. Tengo que volver. Descansa. El funeral seguirá ahí cuando te despiertes del todo. Billy, ya se ha ido. Estará preparándose para el funeral. Billy, ya se ha ido. Hay muchos daneses y muchos nórdicos. Es la despedida que Heming se merece. Los preparativos del funeral progresan adecuadamente. Ten paciencia ya al Heming. Pronto emprenderás tu último viaje. Eivor. Mi padre emprende su último viaje. Que el viento sople a su favor. Los nobles ya han ofrecido sus obsequios para el funeral. Solo faltas tú. Ofrece lo que hayas traído y comenzará la ceremonia. Aquí lo tengo. Un escudo con el signo de la red del Wirt. Tejida igual que tú hilaste tu espíritu en nuestras vidas. Que los escaldos te exalten y los dioses te acojan. Festeja en los salones de los hombres libres y audaces. Permanece a mi lado. Habla con el corazón, hijo de Heming. Hoy lloramos la muerte del Jarl Heming de Nottinghamshire. Mi padre. Nuestro padre. Se erguía imponente cual torre. Su fuerza, temida y admirada. Se ha ido. Pero juntos somos la prueba de su grandeza. En vosotros veo lo que él era. Su amor por la batalla. Por la paz. Por la sabiduría. La pena. Y la alegría. Su generosidad. Su espíritu. Su vida. Y su amor por la bebida. Dios es como le gustaba. Somos todo eso. Porque lo hemos heredado de él. Padre. Seremos para nuestros hijos lo que tú has sido para nosotros. Y cuando estén listos. Iremos contigo. Me habéis hecho sentir muy orgulloso. Todos. Y tú a nosotros. En primer lugar. A la antaleta. Esa es. De acuerdo. He logramos. Estos levantamos. Padre, acoge a tu siervo leal. Dale una buena despedida. Su Nibia ve a Hemthor y prepara la casa comunal para el Aldin. El próximo Jarl pronto ocupará su lugar. ¿Quién ocupará el lugar del gran Jarl? ¿Lo decidiremos en el próximo Aldin? Dime, ¿qué obsequio funerario le brindaste finalmente a tu Jarl? Algo de boda sobrevivió al fuego. Heming no pasará frío en el salón de Odín. Como no tenga cuidado, ese boda reducirá el Valhalla a cenizas. Jamás había visto tu rostro en el clan de Heming. ¿De dónde eres? Vengo en nombre de Halddam de Northumbria, hijo de Ragnar, para entregar un obsequio al difunto Jarl Heming. Estos hombres son tan buenos bebedores como guerreros. Halddam estará satisfecho. ¿Le han dado una buena despedida a su Jarl? Sin duda. Nadie bebe con tanto ahínco como el clan de Heming. Debemos nombrar a un sucesor, antes de que la borrachera y el cansancio nos hagan olvidar incluso nuestros nombres. Estoy de acuerdo. Llama a los asistentes. El Aldin comenzará en breve. ¡Ey, Bor! Pareces distraído. Todavía puedo mantenerme en pie, pero... Sujétame un momento. Tu padre estaría orgulloso de esta celebración y de que ocupe su lugar. Es lo que él quería, Billy. Lloro por mí, Eibor. Por nosotros. Conoces mi corazón. Late con pasión por el fragor de la batalla. No por esto. Igual que tu padre cuando tenía nuestra edad. Pero creció como debemos hacer nosotros. Ahora ve. Demuéstrales que eres un hijo de Heming. Pueblo de Henthorpe, de Oakershorpe, de Nottinghamshire. Mientras lloremos, no honraremos ni a Trigby, ni a mi padre. Esos hombres dedicaron su vida a mejorar Nottingham. Murieron persiguiendo ese propósito. Ahora dedicaré mi vida a seguir sus pasos. Así que os pido a todos que os levantéis y que seáis para mí lo que Trigby fue para mi padre. Juntos construiremos el mundo que ellos querían. Ya has aprendido que la gente prefiere los discursos cortos a los largos, Jan y Billy. Me llevará un tiempo acordarme de ese título. Mi padre nunca prestó un juramento formal con tu clan. No hacía falta, ya que sois familia. Que se sepa que, a partir de este día, los clanes de Heming y del Cuervo son aliados declarados. ¿Aceptas? Acepto. Bueno. Sé justo, sé bondadoso y acude a nosotros siempre, palo culo. Eso, desde luego. Traigo nuevas, Ranby. El Jarl Heming de Nottinghamshire ha fallecido, pero conservamos la alianza con su clan. Triste noticia, pero has actuado bien. Pude visitar a mi viejo amigo, Billy. Ahora es su Jarl y ha jurado ayudarnos en tiempos de necesidad. ¡Vale! 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 ¡Vale!